Vamos a ver si logra llegar sin mayores problemas. Bueno, vamos ahí los micrófonos, los medios de prensa. Peter, Peter Román tiene forma, me escucha. Peter, adelante. Bien, no sé si me puede escuchar. Perfectamente, sigue adelante. Realmente es una lucha, abrazo partido, por tratar de conservar el círculo de seguridad y que se pueda desplazar el candidato. Claro, desde la perspectiva que tenemos en este momento, entonces se ve realmente como si estuviera, ¿no?, totalmente envuelto por gente ahí, aplastado incluso. Pero no, hay un pequeño espacio. Sí, hay un pequeño espacio. Bien, no sé si me pueden escuchar. Sí, perfectamente. Adelante. Adelante, Peter. Bueno, entonces es la salida del candidato Pedro Pablo Cuchiste aquí en el Colegio San Justín, en el distrito de San Isidro. Hemos podido observar que varias personas que ya han votado han decidido permanecer al enterarse que el candidato de la Alianza por el Gran Cambio estaba haciendo uso de su derecho al sufragio. Ellos han esperado para poder saludarlo, incluso para tomarle foto. Algunas personas que incluso ya habían votado, también se han entrado en la noticia y han decidido esperar. Esto debido al tumulto que se ha formado por la gran cantidad de...